Son canciones hechas en la ciudad, algunas no, pero yo lo que busco desde ese lugar es interpretar el paisaje, sentimientos, ideas, posturas, políticas también y nada, usar eso como excusa para cambiar el mundo. Envejeciendo manos quemadas de encendedor, cicatrices y amuletos de cada chasqui, cada historieta y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Y en el pecho una grieta de alguna riña en la habitación. Suspiran, huelen a tierra y corren, juegan, caminan, matan bichitos, sienten la guerra. La túnica blanca, la mancha, el barrio, ese donde no hay vereda, policía saluda dándole la bienvenida a la escuela, la prueba resuena, ruge, papeles rotos, murales viejos, calor sin ventiladores y frío escama invita al tambor. Calor sin ventiladores y frío escama invita al tambor. Calor sin ventiladores y frío escama invita al tambor. La cana reparte tranzas, comparte coimas a cuatro escritorios, los abre y cuenta billetes, billetes para engordar los ojos. Se pasa la bicicleta, la caja chica de este negocio, entre pultas y oficiales, tres patrulleros y un tiro flojo. Balazos que van al barro para que el cuerpo no suene tanto. Tene cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. Tene cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. Tene cuidado que el barrio tiene garganta de todos modos. La calle no abraza escupe, temperaturas voraginosas, cartones, chapas, palitos, sostienen casas, dentro no hay flores, veredas, baldosas, rotas. Van dibujando coreografías de algunos oficinistas que aquí van manchas y competines. El cine ahora es iglesia, la iglesia luego será vendida. Sagrado el domingo al bar, el amigo al fútbol y la medalla. Lo digo mientras estallan los corazones de la ciudad. Lo digo mientras estalla mi corazón contra la ciudad. Gracias por ver el video